Llevo estas flores A la tumba de mi madre La viejecita que por mi tanto sufrió Lo que me puede es haber llegado tarde Yo estaba preso cuando mi madre murió Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Compadecida de mi triste situación Hoy lo comprendo, no hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Compadecida de mi triste situación Hoy lo comprendo, no hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad No hay amigos de verdad Necesito freakin mi madre que en la cárcel Continuo mi padre lo comprendo, no hay amigos de verdad Ni species, muitasestas veces darás Ni compliqué que en la cárcel Cuando se acostante el Gracias. 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 Gracias.